SLP, los que lo mueven y lo prenden Mi hierba es Hollywood y la fumo en Hollywood Mi hierba es Hollywood y la fumo en Hollywood Mi hierba es Hollywood y me siento en Hollywood Para otro lado loco enteado como tú Mi hierba es Hollywood y la fumo en Hollywood Mi hierba es Hollywood y me siento en Hollywood Para otro lado loco enteado como tú Como la Gu, yo quiero una clona, que, 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 que No tengo problemas si vendo tu zona, this bitch so fresh tú Mami parece querer cabezona, ey, 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 ey Y como la Gu también tomo clona, yo, 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 yo Tengo pistolas que disparan cash, cash Yo tengo una hechiza que dispara cuch, cuch Si quieres problemas pues venga pa' acá Cá yo tengo la pana pa' sacar a capacán Algunos van a tratar y tan solo poder imitar Todo el estilo que solo sobró Lamento informar, llegamos a cobrar Se te acabó el tiempo para la espera Y hay mi hierba es Hollywood y la fumo en Hollywood Mi hierba es Hollywood y la fumo en Hollywood Mi hierba es Hollywood y la fumo en Hollywood Para otro lado loco enteado como tú Y hay mi hierba es Hollywood y la fumo en Hollywood Mi hierba es Hollywood y la fumo en Hollywood Mi hierba es Hollywood y me siento en Hollywood Para otro lado loco enteado como tú, yeah Mira mamita, tamo facturando con todos mis bros Tamo coronando un poco de cuch pa' quedar volando Fica, tú no sabes de lo que estás hablando Mi hierba es Hollywood, yo me siento en Hollywood Sácate ese kit pa' quedar mongólico Este estilo no es pa' ti, este flow es único Es como mejor cachí, con los hongos mágicos Esta hierba es Santa Arabia, saludita, taícaro, tu clica Nunca sea maldita, con mi droga hasta Jesús resucita Yo mejor carave con agua bendita Y levita, con este güey de Vita Tira el beef, la hierba, se fuma aquí y la vamos A bendecir, estamos bien y sin ser Bad Bunny Porque hoy día que quemamos la holly Somos como superheres de Comi Y ustedes los más grandes admiradores Yo no fumo, fumo un caño, caño, yo me fumo, fumo tres Pa' que vay que todo el año, con mi ganga trappin' flex Traemos estilo duro y eso no le sale a usted Le duele que suene tanto la click a SLP Mi hierba es Hollywood y la fumo en Hollywood Mi hierba es Hollywood y la fumo en Hollywood Mi hierba es Hollywood y la fumo en Hollywood Para otro lado los cuenteados como tú Ey, mi hierba es Hollywood y la fumo en Hollywood Mi hierba es Hollywood y me siento en Hollywood Mi hierba es Hollywood y me siento en Hollywood Para otro lado los cuenteados como tú Ey, I'm feeling so child when I smoke my cannabis SLP, el flow que te mueve a ti Muchos NMI, biches da ba o da here Si no entiendas y vírate cuenteado no pegai ni un free Madafoca tiene mucho de lo que a ti te falta Mi flow cabrón no se iguala ni con tu puta plata Hablan mucho pero siempre escucho a mi espalda Mientras yo subiendo en mi nube con los paisa Bro I don't believe tu cuentico de la calle Como lo hace que tu mientes con lucro y detalle Que tu mueves que, coronando esta chel Deja el parloteo, baldy, trates al alpeo I don't fuck with you, mierda, men Damn, madafoca 519, gang, 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 gang Loco, 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 men, loco, men Yeah, SLP Hollywood, 519 SLP Godi, representando Ya ustedes saben, cabro Mande treta y contando Bien, Gajorca, engajorca Seguid No es algo,foldo Bien, fabulio